Yo, señoras y señores, me les presento, Christian Boy, Compadrilla Duri Mosquera Tú puedes pensar lo que tú quieras, cambiar lo que sea Menos el hecho que te hable, hasta lo puedes decir Soy egoísta, un poco masoquista Por quererte para mi Lo que no puedes decir es que, que yo no te amé Si la luna te bajé Lo que no puedes decir es que, que yo no te adoré Si el mar te lo bajé y todavía no Yo, yo no te olvido Cómo olvidarte Si estás metida en todas partes y todavía no Yo no te olvido Cómo olvidarte Si estás metida en mi cabeza Amor Y yo me niego, yo me niego, yo me niego a aceptar Que tú gustas y que tú te vas Te quiero, te quiero solito pa' mí Quédate, 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 quédate mi amor Todas partes y todavía no Yo no te olvido Cómo olvidarte Si estás metida en todas partes y todavía no te olvido Si estás metida en mi cabeza Amor Salma Mosquera, Palo Martínez Joer Mosquera y recuerde La Compromis 2023 Tú puedes pensar lo que tú quieras Cambiar lo que sea Menos el hecho que te amé Hasta puedes decir soy egoísta Un poco masoquista Por quererte para mí Amor